La charla de humor feminista, amigos La charla de humor feminista Está colgada Menudo éxito, yo voy a ponerle un like Bueno, es que si le pongo un dislike Ya la dejo al 75%, al 75% La charla feminista ¿Con quién? Con Irán Chubarela ¡Chamox91! De loles, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que esto merecería que... Como a lo mejor siempre has querido ser médico, ¿no? O fontanera, perdón, médica O fontanera, ¿no? O lo que sea Médica o fontanera, el humor está ahí Bueno, a ver, vamos a ver la parte que me habéis mandado de humor Yo creo que esto lo deberíamos ver entero, ¿eh? Bueno, vamos a las preguntas A ver, vamos a empezar Dice, ¿alguna de vosotras ha visto la serie De Marvelous Mrs. Maisel? Mrs. Maisel El humor estaba en la pronunciación Ahí estaba el humor, tío ¿Qué opináis de ella? De su posición ante el feminismo La conquista de espacios Y su humor Marvellous Mrs. Maisel Solo se ofenden los fanáticos Ayer los de Lagrimas Progress atacaron a Anima por Twitter Por preocuparse de la violencia en el Parque del Oeste No sé si lo viste No lo vi Pero ahora me meto en el Twitter De Anima Claro, es que ella vive al lado del Parque del Oeste Entonces me parece normal que Que se raye, ¿sabes? O no vive al lado, ¿vale? No voy a decir tampoco dónde vive Pero vive por esa zona Entonces, es normal Si hay apuñalamientos o no sé qué O tal, pues que se preocupe Yo tampoco la he visto Perdón ¿La has visto tú? ¿Iran Chu? Sí Sí Bueno, pues mira Pregunta ¿Qué opináis de ella? De su posición ante el feminismo La conquista de espacios De su humor A mí es que me parece un poco Que la rodea Pero que ella con su tenacidad Y sus bizcochos Porque me suena como que O sea, como que de repente Ella como persigue su sueño Lo consigue, ¿no? Y no existe el patriarcado No existe O sea, solo un poco su marido Hace No me parece muy buena idea Y a sus suegros Les escandaliza un poco, ¿no? Pero es como Un poco el mensaje de Tía Si te lo curras Lo consigues Y además Al principio No vas a tener gracia Pero luego te vas a convertir Un humorista genial Y me parece un poco El rollo este De la mujer hecha a sí misma De yo todo lo que he conseguido Lo he conseguido por mí misma Que me parece una mierda O sea La serie como producto audiovisual Pues Bueno, a ver Yo quiero oír a estas señoras Hablando de humor La serie es esta En teoría Si alguno quiere verla Ponerme inmediatamente Pues no sé A quemar sujetadores O cosas así Que Pero bueno Al fin y al cabo Me interesé por este tema Y entiendo que ¿Por qué tema? Por favor que levanten la mano Y os van a dar una tarjetita Después yo la recogeré Y empezaremos un debate Después de que hayamos contado Cositas sobre humor feminista ¿Vale? Yo estoy aquí hoy Con Raquel Sastre Con Alicia Murillo Y aquí en esta pantalla Pues está La genia también Irán Chubarela Somos Cuatro tipas Que vamos a contaros Y a desmitificar un poco Qué es el humor feminista Y Bueno Yo quiero Quiero empezar ¿Qué es el humor feminista? Contando una cosa Cuando a mí me El humor feminista Es una cosa Y no es otra Me llamaron Para participar En esta mesa Se lo comenté A un amigo Y le dije Bueno pues sí Me han llamado Para participar En humor feminista Y entonces me dijo ¿No te ha molestado? Y dije Pues no No sé Ya habrá humor Feminista La cosa quedó ahí Inmediatamente Bueno a los días Contacté con una amiga Y le dije Oye tía Tú qué has leído tanto Y tal ¿Me puedes decir Alguna referencia Algún libro Con el que yo pueda Prepararme bien Esta intervención? Y entonces me dijo No Gloria El feminismo Es una cosa muy seria Y entonces dije Joder Al final me voy a tener que ofender Porque me habían llamado Para humor feminista Me voy a enfadar muchísimo Ya veréis Y claro Dije Bueno El caso es que Lejos de eso Me interesé bastante Por el tema del feminismo Y del humor Y cómo podían congeniar Estas dos cosas Estas dos cosas buenas Y saqué algunas conclusiones Que quiero compartir hoy Con vosotras Yo creo que En primer lugar Cuando mi amigo me dijo Si me había molestado Lo de que me llamasen Para humor feminista Creo que partía De dos posibles premisas No sé cuál Por un lado Que a lo mejor El humor le parecía De poco peso De poca entidad Algo insignificante En el feminismo O por otro lado También a lo mejor Considero que yo Como mujer feminista Tenía que estar Súper enfadada Con muchas cosas Y estas cosas También me tenían que ofender Y tenía que ponerme Inmediatamente Pues no sé A quemar sujetadores O cosas así Pero bueno Al fin y al cabo Me interesé por este tema Vale Tengo que ir al 1.29 Esta chica Se está preguntando De todas formas Si el humor Si lo del humor feminista La debería ofender Yo creo que Yo creo que un poco sí ¿Vale? Yo creo que Yo creo que un poco sí Que te deberías haber ofendido El feminismo es una cosa Como te han dicho por ahí Muy seria ¿Vale? Muy seria Es graciosa a la vez Pero vosotros os lo tomáis Tan en serio Que claro Que me hables de Es que humor feminista Tío Tú imagínate Para ellas Humor feminista Es Irán Chubarela ¿Sabes? Estos son los referentes De humor feminista Irán Chubarela Esta tía O Alicia Murillo Humor 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 Y entiendo Que el humor Humor Es un instrumento Esencial Para derribar Precisamente El estereotipo De la feminista Enfadada Que muchas veces Se utiliza Contra nosotras Pero vamos a ver Es un estereotipo ¿Por qué es un estereotipo, tío? ¿Por qué es un estereotipo? ¿Por qué el estereotipo De la mujer De la feminista Enfadada Es un estereotipo? ¿Cómo se crean Los estereotipos Si no es a partir De Lo que vemos De forma cotidiana En nuestro día a día Es decir Si las Principales Intervenciones Tanto en redes sociales Como en política Como en medios de comunicación Fuesen de feministas Haciendo chistes Y partiéndose el culo Probablemente La gente No tendría esa idea De vosotras Pero las principales Intervenciones Del feminismo En casi todos los ámbitos No son desde un marco Humorístico Desde un marco Humorístico Es donde se encuentra Ahora la crítica Al feminista Es Es el humor Es la reducción Al absurdo De las premisas Feministas Básicamente La mayor parte De las críticas Vienen desde la comedia A esta gente Porque realmente Las premisas A partir de las que Intendan articular Sus políticas Y sus relatos Son Son Pues Se prestan mucho A que se ridiculicen Miradas impúdicas En el trabajo Y este tipo de cuestiones Entonces Claro Vuestra posición Normalmente Suele ser una posición A la defensiva Suele ser una posición De dientes Y normalmente Cuando utilizáis El humor Es En clave Sexista El humor feminista Normalmente Parte de una Humillación Hacia el varón Entonces Claro El humor feminista Normalmente se parece A los típicos Chistes Machistas Barras sexistas Que ojo Creo que pueden tener espacio Pueden ser divertidos Yo me puedo reír Con chistes sexistas Que denigren al hombre Pero yo entiendo también Que tú luego también Te debes de prestar A que existan Chistes sexistas Que denigren a la mujer Yo creo que pueden existir Chistes basados en tópicos El hombre es un desterebrado Que solo quiere follar Y la mujer es una señora Que no entiende Cómo funcionan fuera de juego Y que se pasa Verduleando con las amigas En la cocina Yo yo O sea Podemos hacer chistes Con esos estereotipos Y puedo aceptar Que son divertidos En muchos casos Lo que no acepto Es que esos chistes Solo deban hacerse En una dirección Y no en la otra Que es un poco Lo que se pretende Desde el feminismo Si es que acaso Se pretende Algo parecido al humor Desde ahí En cualquier caso Voy a poner el minuto 1.28 Que me habéis dicho Que es donde está la chicha Totalmente Y el hecho de que la gente No se ría Por tener un coeficiente Intelectual bajo Hay mucha gente Con coeficientes Intelectuales bajísimos Que son excelentes personas He dicho que se enfaden No que se rían Perdón Que se enfadan Por eso Yo soy una persona Emocionalmente muy inestable Y estoy muy orgullosa de ello Y creo que las personas Inestables emocionalmente Somos muy válidas Y creo realmente Que las personas en general Somos inestables emocionalmente Y el que tu hijo tenga cáncer Te hace una persona Inestable emocionalmente Y nadie tiene derecho A hacerte daño desde ahí Creo que tenemos que construir Un teatro amoroso Cuidadoso con las personas Emocionalmente inestables Y con coeficientes Intelectuales bajos Porque yo tengo las ambas cosas Y a mí me gustaría Que me cuidaran Desde los eternarios Yo también quiero Yo también quiero responder Porque bueno Es que discrepo Frontalmente Con lo de los límites Y con lo de diferenciar La ficción Porque por ejemplo Esto sí que es una referencia A viejuna Pero el sketch De mi marido me pega De martes y trece En prime time Nochevieja Cuando solo había un canal De televisión O era el único Que todos veíamos Ese sketch Es una Bueno Solo es posible En una sociedad Que negaba Absolutamente La violencia machista Y que los problemas De las mujeres Entre comillas Le parecían ridículos El sketch De martes y trece De Isabel Pantoja Y ¿Cómo era esta señora? En Carna Sánchez Riendose De su relación Es absolutamente Lesbófobo Y solo es posible En una sociedad En la que le dices A tu familia Que eres lesbiana Y en el mejor de los casos Te dicen Bueno Nosotros te vamos a aceptar Tal y como eres Y en el peor Te meten una paliza Te echan de casa Quiero decir No existe El humor Inofensivo El humor Genera referentes El humor Construye El imaginario colectivo Y el humor Señala Quienes son las personas Que hacen los chistes Y quienes son las personas Que son objeto De los chistes Y las personas Pero todo el mundo Es objeto de chistes Irán Chubarela Tía Tú eres objeto De muchos chistes Y tú haces chistes También sobre Otro tipo de personas Que son Objetos De tus bromas Y el intermedio Hace bromas Sobre Un determinado Grupo de gente Y luego hay gente En redes sociales Que hace bromas Sobre otro determinado Grupo de gente Es decir Si entendemos El humor Exclusivamente Como un Arma política Yo creo que vamos a tener Una vida un poco amarga Una vida un poco amarga Si entendemos Que todos Los chistes Incluso Esos chistes Que muchas veces Pretenden romper moldes O tocar temas Tabús Se hacen con la intención De humillar Bilipendiar Y oprimir A los que son objetos De estos chistes Yo creo que Vamos a tener Una vida muy miserable Y muy mezquina No lo sé Los chistes Son las mismas A las que luego Se les pegan palizas En la calle Los chistes de maricones Solo son posibles En una sociedad homófoba Solo le hacen gracia A la gente homófoba No es así No es así No es así No es así ¿Qué coño Los chistes Primero ¿A qué te refieres Con un chiste De maricones? ¿Vale? Pero puede haber Chistes De maricones Como tú lo llamas O puede haber chistes Que tengan Como objeto Cierta ridiculización De alguien Por ser homosexual Y no Y pueden estar Rompiendo ciertas barreras O rompiendo ciertos tabús Yo puedo hacer un chiste Sobre el cáncer Tío Y eso no significa Que la sociedad O cualquier persona Que se ría de ello Esté intentando Humillar O oprimir A la gente Con cáncer Yo puedo hacer Los chistes Incluso chistes Sobre violaciones Incluso chistes Racistas Muchas veces Un chiste racista Un chiste sobre violaciones No tiene como objetivo Buscar la chanza Entre otras personas Que sean racistas Sino generar Cierta disrupción Rompiendo un tabú Que todos entendemos Que es que ahora mismo Hay una hegemonía cultural En la que el racismo No es aceptable Entonces que ya haga un chiste Sobre eso Que ya haga un chiste Aunque sea deliberadamente racista No significa Que tenga como objetivo Interpelar A las personas racistas Que hay dentro De nuestra sociedad Sino rompernos Sino reírnos Sobre un tabú Sobre el que muchas veces Nos da vergüenza Discutir Sergio ¿Eres consciente De que esta mujer Está teniendo más visualizaciones Por este directo Que por sí misma? Sí, la verdad es que sí Y solo contribuyen A la homofobia Es decir Lo de Bueno, ignoro El estudio ese que has comentado Pero los chistes machistas Molestan a la gente Concienciada con el machismo Los chistes racistas Molestan a la gente racializada Que vive violencia Continuamente Cada día Estructural Por evitar un cuerpo racializado Y a las personas Que no queremos vivir En una sociedad racista Es decir A ti solo te hace gracia Un chiste Que ataca a un colectivo vulnerable Si eres una persona Que legitima la violencia Contra ese chiste vulnerable A mí no es que no me hacen gracia Los chistes De maricones O de negros O de gitanas Porque soy una persona Que está a favor de la censura Es porque como Sé que son colectivos vulnerables Que viven violencia cada día Y sé que las personas Que hacen los chistes Sobre ello Están cómodas En la sociedad Que ejerce violencia Contra ellos No me hacen gracia A mí me hace gracia Una gitana Riendose ella De lo que es ser gitana Porque eso es hacer humor Hacer humor Es coger los dramas Y convertirlos en algo Con carga política Pero divertido Pero coger las violencias Cuando tú eres la parte privilegiada Por lo tanto La parte que legitima Y sustenta Es que claro Ellos están hablando De esto Se está haciendo un alegato En defensa del humor De abajo arriba ¿Vale? El humor de abajo arriba Bien Yo determino Quién está abajo Y quién está arriba Y a partir de ahí Pues me erijo Como lo que ella dice En tremenda censura De bueno Esto es aceptable Esto no es aceptable Este chiste sí Este chiste no Evidentemente Las cosas no funcionan así No existen Para cualquier humorista Que se precie O que realmente Sea digno De ser considerado Humorista O cómico No existen esas líneas rojas No existen esos tabús No existen esos colectivos O esos temas O esas Clasificaciones Intocables Intratables A partir de las cuales Nunca se debería hacer humor Porque se estaría humillando Vulnerando A no sé qué colectivo Eso no existe Eso existe En la cabeza De Iranchu Varela Y de toda esta gente Que defiende Lo de Chistes de abajo arriba Tío Cuando no ejerce La violencia Y reírte De los colectivos vulnerables Es que eso No es gracioso Es reproducir el privilegio Y la gente se ríe Porque en el fondo Tiene un mecanismo inconsciente De Somos los putos Somos Nos ha tocado la parte buena O sea Los señores se ríen Entre ellos Cuando hablan de violar A no sé quién Porque saben Que les ha tocado La parte que pueden violar Legítimamente No porque tengan Es que está Es que está Viven en una fumada Tío O sea Que si a ti te hacen Un chiste de violaciones Que normalmente Un chiste de violaciones Como un chiste racista Como un chiste tal Normalmente Te hace gracia Porque es disruptivo Porque está tocando Algo que es Completamente tabú Algo que es Completamente prohibido Y muchas veces Cuando eso se rompe ¿Vale? Y además Se rompe Desde una clara ironía Porque tanto el que lo hace Como el que lo recibe Saben Que no son racistas Entre ellos ¿Vale? No es como si yo le hago Un chiste de pedófilos A A A toda la sección carcelaria Que está condenado Por agresión sexual infantil O sea No es como si yo hubiera Ahí Ey 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 Tengo un par de chistes De pedófilos Que te van a encantar No No Yo puedo hacer Un chiste de pedófilos Y que alguien se ría Eh Alguien que lo escuche Alguien le va a escandalizar Evidentemente Es muy probable Que a alguien Pero es muy probable Que haya muchas otras personas Se rían Porque se está rompiendo Un tabú Porque se está diciendo Algo sobre lo que se supone Que no se puede Bromear Porque se está diciendo Algo que se supone Que está prohibido Y eso muchas veces Este humor Basado casi en el shock Eh Y en romper Un tabú preestablecido Por toda la sociedad Genera risas Genera humor Genera estar en En Ese espacio de rebeldía Está formado Por eso también Y tú no puedes decir Yo hago un chiste De pedófilos Y hay mucha gente Que se ríe Y te aseguro Que los que se ríen No son solo Los pedófilos Madre mía Si, si, si Ya sé lo que es Ya sé lo que es El agredir sexualmente A un pequeño niño Claro que sí Cuéntamelo No, no va por ahí Chistes de curas Es que Es la movida Tío Chistes de curas Chistes de Chistes de gitano Chistes de lo que sea Lo que no puedes hacer Es decir Bueno Tú puedes hacer chistes De todos aquellos colectivos Que yo no considere vulnerables A ti por ejemplo Te parece de puta madre Que se hagan chistes Sobre la iglesia Pero ahí hay una parte Dentro de los católicos Que ahora se encuentra Totalmente Que ellos entienden Que están siendo perseguidos Y que están siendo vilipendiados Por entre otras Medios de comunicación Redes sociales Y demás Donde entiendes Que la mofa Y la chanza Por parte de la izquierda Solo se hace con ellos Y no les hace ni puta gracia Y no les hace ni puta gracia Entonces ¿Por qué? ¿Por qué La plataforma del coño insumiso? Si es una buena chanza Pero que yo haga Un chiste sobre las feminitas No, eso ya no es Porque es que es un colectivo opresor ¿Quién determina lo de Tú eres oprimido Tú eres opresor ¿En qué sentido? No puedo hacer chistes Sobre delincuentes No, es que los gitanos Como se encuentran En... No me toquen los huevos No es ni puta gracia Decir vamos a violar O Cristina Hendricks No está buena Que es que hay que ser Tontísimo para decir Que siendo Arturo Pérez Reverte Que Cristina Hendricks No está buena Y encima que los tontainas El Edu Gañán Y todos esos alrededor Le aplaudan Se ríen porque Están en el privilegio Edu Gañán Llama a Edu Galán Mongoli Están en el privilegio No porque tenga ninguna gracia Los chistes de maricones Son... Le hacen gracia A la gente homófoba Y los chistes de negros Le hacen gracia A la gente racista Y los chistes de cáncer Tienen gracia Si los cuenta una persona O sea, un chiste de cáncer De hecho, por una persona con cáncer Solo pueden hacer chistes de cáncer Las personas con cáncer Tú imagínate Que alguien que no tiene cáncer Hace un chiste de cáncer, tío Me parece que puede No tiene por qué tener gracia Ella no vive en el privilegio No, ella se ve que vive En un lugar Bastante oprimide, tío Vive, tiene pinta de vivir En un ático de Bilbao Que están bastante bien Necesariamente Que puede tener mucha gracia Pero en todo caso El cáncer Es una enfermedad No es una violencia estructural Que necesita una cultura Y un imaginario colectivo Para construirse Quiero decir Yo haciendo un chiste de cáncer No genero más cáncer Yo haciendo un chiste homófobo Machista Por supuesto que genero más machismo Construjo el imaginario colectivo La gente lo aplaude Y luego os preguntáis ¿Por qué no tenéis jóvenes en Podemos? ¿Cómo podemos atraer a la juventud a Podemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Charla de humor feminista No se pueden hacer chistes Sobre esto Sobre esto Sobre esto Un mes más en el equipo C Daniel Asso Equipo calvo Para los que se lo estén preguntando Tengo que decir Solo un apunte Un apunte solo por favor Pero es que al final me anda la razón Efectivamente había un sketch De mi marido me pega Porque ya existía esa violencia Ese sketch no creo que de pronto Hubiese violencia Es lo que intento decir Esa psicofía y los referentes Que ya existen De verdad La legítima Por supuesto Los niños que llaman maricón A sus compañeros de colegio No han leído un tratado Sobre la Pero es que volvemos a lo mismo Que estamos hablando de ficción Y tú me estabas hablando de realidad Es que llaman maricón a un niño en proceso Es realidad No es ficción Los niños que llaman maricón A sus compañeros de colegio Maricones No lo han leído en un tratado Nosotros vamos creo que con la chica Del pelo rosa ¿Vale? La chica del pelo rosa Es la que parece Del pelo molado Es la que parece que Que dentro de este grupúsculo Es la que Es la que controla Lo han oído a su padre Decir Que Boris Izaguirre es maricón Pues claro Yo soy realidad La primera vez que oyes Pelo morado Pelo morado Es un chiste Y ese chiste Te da a entender Que ser maricón es malo Y que es objeto de burla Y primero le llamas maricón Y el segundo día Le tiras a su la lupilleta Yo creo que De verdad Sobre este tema Igual podríamos hablar largo y tendido Tenemos poco tiempo Me parece Y vamos a ir Tenemos otras preguntas Que nos han hecho Y creo que es interesante Que se respondan Por ejemplo Dice ¿Qué opináis De que se puede Sobre qué se puede hacer Respecto a los ataques Al feminismo En el GTI Escudados en humor ¿Qué podemos hacer A nivel individual? Sobre No consumir humor De ese tipo O sea Si tenéis que ir al teatro Venid a vernos A mí A todas las compañeras Que estamos aquí Hoy Estamos hablando de límites No, no, no Pero ellos han preguntado ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer? Pues si me estáis preguntando ¿Qué se puede hacer Para sin censura Acabar con ese tipo de humor Es el público Ahí tenéis todas Las de poder modificar La realidad Llenad los teatros Cuando estemos nosotras Con el escenario En nuestras manos? Raquel Sastre Por lo visto Es la que tiene El pelo morado ¿Vale? Uf Yo lo veo complicado Yo creo que si de verdad Queremos acabar Con los Insisto En la realidad Con el bullying Con los ataques En la vida real Con los colegios Los chavales No van a dejar de hacer chistes Y de hacer bullying A sus compañeros Insisto En la vida real Chistes que no son Ficiados en un escenario En un sketch En la televisión No, estoy hablando de vida real No van a dejar De hacer chistes Y de acosar a su compañero Y de reírse de ellos O que vayan a ver Humor feminista Que de verdad Que yo vuelvo a decirlo Si de verdad Esto sirviese realmente Yo sería la primera Que lo haría Pero es que es un entretenimiento Que tenemos que hacer Es que hasta cierto punto Desde donde estáis partiendo No sé Raquel Sastre Porque no la he escuchado Pero he escuchado Lo que ha dicho Irán Chubarela Hasta cierto punto Desde donde está partiendo Irán Chubarela Humor y feminismo Serían un oximoron Porque tú no puedes plantearte El intentar Hacer humor ¿Sabes? Desde esas especies De grandes líneas rojas Que se está formando Irán Chubarela Porque precisamente Muchas veces El humor Va precisamente De romper Estas líneas rojas De romper Estos tabúes De romper Estas murallas Prohibitivas Culturalmente Muchas veces El humor Va de algo así Cualquier persona Que haya ido A algún Espectáculo De humor Bueno Con calidad Sabrán Que la mayoría De las veces Se rompen Ciertas barreras O ciertas cuestiones O se dicen cosas Que no se deberían De decir ¿Vale? Y que eso Muchas veces Genera La risa Y el Y la complicidad Entre el cómico Y la audiencia Si tú te planteas De entrada No, tenemos que hacer Un humor Pero tenemos que hacer Un humor Que vaya en beneficio De estos grupos Y tenemos que hacer Un humor Que los incluya Tenemos que hacer Un humor Políticamente Correcto Tenemos que hacer Un humor Marcado Por no construir En ese momento Ya no estás Haciendo humor Estás haciendo Marketing Estás haciendo Propaganda Y ni de coña Ni de coña Va a tener El mismo impacto Que alguien Que no tiene Esos cortapisas Que tú te estás Autoimponiendo En base a no sé qué Corrección política Tío Concienciar Y educar Y cosas como las que Hacéis vosotras Yendo a los colegios Y hablando con los chavales Ayuda muchísimo más Que luego hacer un espectáculo De comedia Porque eso sí que incide De verdad Eso sí que estamos Yendo directamente a los chavales Hablando en la vida real Sobre educación Sobre valores O sea, lo que tenemos que hacer Es eso Tenemos que educar en valores Y tenemos que explicarle a la gente Que tenemos que ser todos Seamos como seamos Los mismos derechos Y es lo que tenemos que hacer Educar Educar y educar Y de verdad Aunque creo que está muy bien Lo de consumir El humor Solo que te guste Que lo veo estupendísimo Y es genial Si de verdad Queremos cambiar la sociedad Que tenemos que hacer Lo que hacéis vosotras Y a los institutos Y a los colegios Hablar con los chavales Y hablar con los padres Y educar y formar Es la única base De evitar estas cosas Yo también estoy de acuerdo Que se crea un relato Con el humor Y hay que darle Suficientemente peso Por eso estamos aquí Como para que Puede cambiar Puede cambiar las cosas El humor Puede interferir En las cuestiones cotidianas Pero realmente yo creo que Es que Irán Chumarela Está en contra del humor Yo creo Está bueno Como le gusta Solo un determinado tipo de humor En la visión que tiene Ha dicho cosas moderadas No se lleva aplauso No a ver Independientemente De que esté hablando De charlas en institutos Y demás Yo sí que creo Que la mayoría De cambios sociales Que ha habido En los últimos No cambios sociales Pero como ha evolucionado La sociedad Hasta respetar A determinados grupos O a O a Entender como algo hegemónico La defensa de los derechos O la igualdad Ante la ley Entre las distintas personas Y demás Ahora nadie concebiría Si se concibe lo contrario Así que se concibe Que en nuestro sistema legal Tengan más privilegios Aquellos supuestos grupos Que a lo largo De los últimos años Se han entendido Como oprimidos Pero no se entendería En ningún caso Que esos grupos Tuviesen menos derechos Que el resto de la población Entonces en ese sentido El hecho de que se considere Algo impensable Que homosexuales O que las mujeres O que las personas Racializadas Como lo llaman ellos Que me parece súper cursi Tengan menos derechos Eh... Si que se consigue A través de esta especie De pedagogía Y continuo machaque cultural Y me puede parecer Algo positivo Ahora Eh... Si acaba con el... Una forma que a mí también Me parece por ejemplo Efectiva de acabar Con el racismo Es... Quiero decir Creo que hacer chistes Racistas O que hacer chistes Machistas En determinados contextos Puede ayudar A acabar Con el machismo Y con el racismo Porque creo que Contemplar estos temas De una forma seria Y de una forma Estrictamente Académica O que solo se entiende Los márgenes Y demás Al final Lo que yo creo Es que lo de Voldemortiza Tío El rollito este De lo prohibido De lo que no se debe hablar De lo que no se debe mencionar De lo que no se puede Ni siquiera Hacer un chascarrillo Al respecto Yo lo que creo Es que al final Eh... Ayuda a mitificar Este tipo de cuestiones Entonces el hecho De que exista el humor Como una herramienta Para desmitificar Todos estos tabúes sociales Que hemos generado Y que me parecen Pertinentes Porque que el racismo Sea tabú Es algo esencialmente bueno ¿Vale? Lo que pasa es que esta gente Quiere convertir en racismo Absolutamente todo Pero que el racismo Sea tabú Es algo que es esencialmente bueno Pero mientras entiendo Que es importante Que el racismo Sea un tabú cultural Entiendo que debe existir El humor también Para de vez en cuando Romper ese tabú Y que todos podamos Satisbar lo que hay ahí Y entonces La posición de Irán Chubarela Me parece Lo más El despropósito Más grande de la historia O no Dijo la M World Gente de la vida Y construye una realidad Entonces Creo que es importante Educar también Irán Chubarela Contando chistes Claro Es que Si esto Tengo un chiste sobre gordas Pero no es sano Tengo un chiste Me he partido el culo Es sobre gordas No lo voy a contar El humor Yo estoy trabajando En el aula un mes Con un grupo Y basta una noche De un programa de televisión Para echar por tierra Todo el trabajo Que yo he hecho Con un grupo En un instituto Dios mío pues Ahora es cuando Les asusto bastante Porque si de verdad La opinión que tenemos Como persona En una sola noche Se va a cambiar Porque veamos unos chistes Que clase de persona solo Yo también opino Para nada Para nada El foro El foro Un momento Señoras Por favor Irán Chubarela Señoras El trato que le hacían A Josie Que para los que no veáis Esa mierda de programa horrible De Masterchef Porque era maricón Y además con pluma Y con Y con No sé En sentido ridículo Siendo como es El trato que le daban La forma en la que le ridiculizaban En la televisión pública En Masterchef A Josie Y a otros Gente A otros gays que han salido Eso Destroza 27 años de trabajo De educación en los institutos Porque te señala Quien es una persona Ridícula De la que burlarse Y cuando Tienes Es lo mismo que he dicho yo conmigo Cuando eres una persona Ridícula de la que burlarse El día que tengas Que estés un poco inestable Emocionalmente Le vas a meter una hostia Entonces El reír El construir humor Además Con la apariencia de inofensivo Pero como no nos vamos a reír De ti Yrancho Valela Como no nos vamos a reír De ti Como no nos vamos a reír De ti Si es mucho más efectivo Si tu discurso Es tan ridículo Es tan ridículo Tu discurso Que solo se presta A la ridiculización O sea Yo te puedo Te puedo O sea Tú cuando sales en el tornillo Con la katana Con el cóctel molotov Con tal Como se supone Que una persona Más o menos coherente Debe reaccionar a eso Una persona coherente Se debe reír de eso Porque es ridículo Porque es ridículo Racionalmente Podemos Desmontarte también Pero nos vamos a reír De ti Evidentemente No porque Ay no Mira Es que estás gorda Y es fea Y es tal No tío Es que tienes una imagen De ponerlos tal Te sales con la katana Sales tal Sales a dar tu Tu guerra Pues tío La forma que tenemos Muchas veces De contrarrestar Esa guerra Es riéndonos de ella Porque es ridícula Sinceramente No hay nadie más nazi Que quien después De hacer una cosa nazi Te diga Era bromita ¿No? O sea Es que el Señalar así Y yo en este caso Con la pregunta Estoy completamente de acuerdo Con Alicia Lo que hay que O sea Yo no creo en la censura Jamás en el Mira está hablando De este señor De Masterchef Que dice que Ahí se le ridiculizaba Y demás Pero es que este señor No se ridiculizaba Este señor Se prestaba eso O sea Ir así vestido A un programa De Masterchef O ir así vestido A un programa De Masterchef O vamos a ver Otros Otros elementos Que me llevas Y es que tampoco He visto Masterchef ¿Sabes? Pero es que le he puesto Para ver como era el tío Y al típico Super queen Super sentida Me imagino Que se ponía estos trajes Iba vestidas De una forma estrafalaria Y era muy Me imagino El tío sería pues Alguien muy exagerado En sus poses Y en sus tal Hay Yo creo que también Hay cierta Necesidad De llamar la atención Que también Tiene que estar abierta O se tiene que prestar A que haya gente Que se ría de eso O sea Tú lo que no puedes Pretender Es salir a la calle Rompiendo 50.000 Tabús culturales Yo no puedo pretender ¿Sabes? Salir a la calle Con un traje de cuero Con unas tachuelas Con purpurina En los pezones ¿Vale? Con La lengua dilatada Con un anillo gigante Del que me cuelga Un medallón En el que pone Macho Man ¿Vale? Y con ¿Sabes? Yo que sé Con alas de mariposa Y esperar que nadie Reaccione a eso Que nadie se asombre Que nadie se ría Que nadie lo mire Que nadie Es que estás Dando la nota Colega Entonces si estás Dando la nota Vas a Vas a encontrarte Reacciones Y este señor ¿Vale? A mí me parecerá No lo conozco Pero entiendo que es un tío Que tiene mucha personalidad Entiendo que es un tío Que no le importa Dar la nota Entiendo que es un tío Que se expone Apareciendo así Por la tele A que la gente Se ría de él A que la gente Diga Me parece fabuloso A que la gente Le encante A que la gente Le odie Entiendo que es un tío Que le gusta Dar la nota Que no le gusta Pasar desapercibido Entonces Que evidentemente La gente reaccione A esto No significa Que la sociedad O que culturalmente Seamos una cultura Eminentemente homófobo Te digo No he visto Masterchef Te lo digo simplemente Por las imágenes Que estoy viendo aquí Estaba insinuando Que haya un organismo Que prohíba Lo que hay que hacer Es no consumir Productos culturales Bueno yo ya Directamente no consumo Productos culturales Hechos por hombres Salvo grandes excepciones Pero lo que hay que hacer Es no consumir Productos culturales Y la gente aplaude Tú Dice ahí No consumo Productos culturales Hechos por hombres ¿Cómo no me voy a reír? ¿Cómo no me voy a reír? ¿Cómo te puedo contestar a eso? ¿Cómo puedo yo Sabes Generar un Pues si es que Solo me puedo descojonar En tu cara Tío Si es que sois un meme Solo yo no consumo Productos culturales Hechos por hombres Humor feminista ¡Bravo! Por favor tío Señoros Y lo que hay que hacer A la vez Es reírnos de ellos O sea Ridiculizar Al señor este Tontísimo Que se cree que se habla triste Ridiculizar A los que Hazlo Hazlo Lo puedes hacer Lo haces de hecho Ahora Yo te voy a ridiculizar a ti A ver quién gana A ver quién gana A ver quién A ver quién es más ridículo De los dos Ridiculiza reverte Ridiculiza reverte Pero es que Claro que tú Intente ridiculizar Reverte Ya en sí mismo Es algo ridículo Es algo Que no tiene ningún tipo de sentido Es una guerra perdida Irán Chuvarela Feministas Y gente de Podemos en general Y gente de izquierdas No hagáis caso a esta señora Os va a llevar a la perdición O hacedla caso Hacedla Hacedla caso Y nos reímos todos Tío Dile que la web Google O YouTube Por poner ejemplo Lo crearon hombres Igual desconecta de por vida Tío Sí, sí, sí Es incoherente esto Por todos lados Esta casa en la que vives La han construido Amazonas Irán Chuvarela Amazonas la han construido Que tienen 47 programas Y 17 columnas Y dicen que les hemos cancelado Ridiculizar a Johnny Depp Y ridiculizar a Plácido Domingo Y ridiculizar O sea Es que es nuestra gran arma Y por eso sé que Es vuestra gran arma Os va a salir fatal Soy ridículas O sea Si realmente Esto aquí Este es el El camino que queréis tomar Que es el camino Que las mayorías toman Yo creo que Raquel Sastre Es más inteligente Pero si realmente Ese es el camino Que quieren tomar Pues yo creo que Han perdido la guerra De antemano ya El humor no es neutro Porque nos empezamos a reír De Plácido Luego os preguntáis Por qué los jóvenes Ya no se acercan a Podemos Y a este tipo de cuestiones Con este tipo de referentes aquí Sky Saxon Muchas gracias Por tu suscripción con Prime Vimos de Plácido Domingo Y desmontamos Su discurso De la inocencia O sea Lo de es bromita Lo dices siempre Cuando has hecho algo Que sabes que es dañino Entonces yo creo que tenemos que Ignorarles por un lado Y ridiculizarles por el otro Bueno A ver Una creo que es la última pregunta Porque más o menos Hemos hablado de los límites del humor Cuál es el humor Que es más necesario Que podemos hacer individualmente Para que el humor No trascienda A cuestiones de odio Una última ¿Tiene ideología el humor? Es como decir Yo hablo castellano neutro Claro Para ellos todo tiene ideología Todo tiene ideología En Valladolid Dicen que es donde se habla El mejor castellano Pero en Andalucía También hablamos muy bien Castellano No existe el castellano neutro Yo cuando veo He dicho ya que soy profesora de voz Cuando veo Gente que dice Me ha apuntado un curso De castellano neutro Pero que te están enseñando A hablar como uno de Valladolid O sea No existe el castellano neutro No existe nada Por otro mes opresor Muchas gracias Víctor FH95 Neutro todo No pero el todo es político Encima lo personal es político Esto es un Esto es un dogma feminista Pero ahora lo utiliza la izquierda Que es politizarlo absolutamente todo ¿Sabes? Intentar ver cuestiones políticas Hasta debajo de las piedras La historia es política ¿Cómo te atreves a ignorar Mis doradas palabras? Pues ahí va esto Trae para acá ese culo No lo desgastes tus pantalones Voy con gran disimulo A frotárselo con los cajones Muchas gracias Willy Madrid Muchas gracias Todo es político La geografía es política El urbanismo es político La historia Súper política Todo es político Todo, todo Desde el calzado Que nos ponemos por la mañana Hasta el agua del grifo Cuando lo abrimos Para lavarnos la cara Todo es política Todo es política ¿Y cómo no va a ser? Vas a cagar política El papel del váter Que te compras Política Todo es política La camiseta Que ahora lleváis puesta Mirad Es política ¿Vale? Los calzoncillos Que lleváis La ropa interior Que ahora mismo lleváis Es político Estas gafas Son política Este mando De Xbox Político Horrorland Político Horror Político Esta cucharilla Sucia Esto es político Mis huevos sudados Política Tío Todo es política Mi calva Es política ¿Vale? Que se me caigan los pelos Política Es que yo Otra vez estoy comentando El agua del grifo Es política Tío Es que realmente Es humor feminista Esto es humor feminista Una tía diciéndote Que el agua del grifo Es política Es humor feminista Lo que pasa es que ellos No han entendido Donde está el humor Pero eso es humor feminista Muchas gracias Ilex Carlos Y yo quiero escuchar A Raquel Sastre Porque en el fondo Quiero creer Que hay Una Al menos de las tres ponentes Que tiene los pies en la tierra Y que está completamente Viciada Con lo que le están diciendo Las otras ¿Qué sirve lo del acento? Que en mi cabeza sonaba Como un chiste mucho más divertido La gente vasca Obviamente que tenemos acento Arrastramos las R Tenemos fallos sintácticos Pero la gente vasca Creemos que no tenemos acento Porque Esto no sé si lo sabéis No sé si hay gente vasca En la sala Pero la gente vasca Hemos construido Una autopercepción En la que nos creemos mejor Nos creemos mejores O sea Llevamos 45 años En mayoría absoluta Con el mismo partido Que nos ha hecho creer Que vivimos Que nos parecemos Más a Finlandia O a Noruega Que a Andalucía Que por favor Esto que no suceda nunca Porque yo me muero Bueno en exilio Claramente Entonces Tenemos una autopercepción Profundamente colonial Y de supremacismo cultural Dentro de la propia España Palabra que por otro lado No solemos pronunciar Que creemos que no tenemos acento Y esto yo lo entendí Cuando escuchando Lo de feminismo andaluz Que me maravilló La charla de Mar Explicándonos Lo de la andaluzofobia Claro la gente vasca Tenemos lo contrario Tenemos una autopercepción Tan increíble Y de putosamos Que creemos que no tenemos acento Y esto lo digo para entender eso Hasta lo de El acento Es político Y luego se marca este speech En plan supremacista Y eso que coño es Madriguer 94 Que eso luego lo enlazas Siguiendo sus teorías Con esos asesinatos políticos Divertidísimos Que se marcaba La banda terrorista ETA Hace unos cuantos años Y te descojonas Entonces ya todo lo entiendes Pero si yo hago un monólogo O como monólogos que existen Que son muy buenos Tú ves el monólogo de Dave Chappell Y sí Tiene sus bromas sobre la gente trans Tiene sus bromas sobre las mujeres Pero también se ríe de él mismo También se ríe sobre hombres gañanes También se ríe de los conservadores También se puede reír de Donald Trump Es decir Una persona no hace un humor Para reírse Me voy a reír La gente es mi objetivo y demás No Entienden que ahí hay humor Igual que yo entiendo Que hay humor En el España 2021 Este en el de Viva 21 Igual que yo entiendo Que ver a Macarena Olona Bailando la Macarena Hay humor ahí Igual que entiendo Que ver a diputados de Vox Haciéndose fotos en un sofá Con un fotocall de Vox ahí Y mientras los otros Hacen fila Para hacerse fotos Con los políticos de turno Como si fuesen el Bugs Bunny En la Warner Bros Hay humor ahí Pues claro que hay humor ahí Y no verlo O entender No, 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 no De esto no se pueden hacer bromas De esto No, 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 no Es de gente cerrada Con un cerrazón de tres pares de cojones A vosotros os pasa lo mismo Os pasa lo puto mismo Estáis tan invadidas y alienadas Con vuestra puta ideología Que entendéis que sois intocables O que lo que a vosotros os parece importante Debería ser incuestionable Y no lo es Hay que reírse de absolutamente todo Porque si no te conviertes En un iranchu varela de turno No seáis unos iranchus varelas Tío No, y si no os hace gracia El chiste de Macarena Olona Bailando la Macarena No os riáis de él No hace falta que os riáis de él Pero no os seáis los gilipollas Que estén ahí Eh, se están riendo Del video 21 de Mox Se están riendo Pues no me hace ni puta gracia Eh, no me hace ni puta gracia Es que es gracioso, tío Es gracioso Visto desde fuera Y no estando ahí En un modo tan sentido ahí dentro Es gracioso Viendo a pijos y ruletas Ahí en una rave, tío En la viva 21 Es gracioso Raquel Yo entendiendo lo que dices Creo que efectivamente El humor se puede usar Como vosotros habéis dicho Pero también puede ser Insisto Una ficción y punto En la que pueden meter ideología O pueden no meterla O puedes escribir Con una ideología contraria A la que tienen Porque si al final Vamos a hacer Que solamente podamos escribir Podamos crear Sobre las cosas que nos han pasado Sobre las cosas que realmente pensamos Eh, sofistigato Le ha regalado una suscripción A Díaz Villanueva Habéis encontrado a Díaz Villanueva Díaz Villanueva tiene cuenta En Twitch Que se la abrió en su día Se puso sus fotos y demás Pero nunca ha emitido Ni nunca lo ha usado Yo le he estado convenciendo Estos días Para que se haga un programa Diario en directo Porque yo creo que lo petaría bastante No me hizo caso Me da más o menos igual La gente al final tiene Eh, las horas contadas en el día Y no tener a Díaz Villanueva En Twitch Es un competidor menos Pero yo le intenté convencer Para que se hiciese canal Muchas gracias por regalar la suscripción Ah sí, pues vamos a terminar con la ficción Porque solo vamos a estar mostrando Nuestras realidades, ¿no? Es que yo creo que... Esta señora es la... La... La inteligente del grupo ¿Vale? Claramente 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 ¿Sabes? La... La cuerda de ahí Se puede utilizar, insisto Para divulgar ciencia Por lo cual El 99% de lo que tú vas a contar En el escenario Debe ser verdad Porque estás divulgando ciencia Aunque me taché ¿No? O puedes usar el humor Por ejemplo Para intentar acabar con el... Sergio está en el chat Está en el chat Díaz Villanueva La duchaja, Sergio La duchaja Dice el tío, macho ¿Cómo... ¿Cómo nos hemos reído Este fin de semana, Fernando? ¿Cómo nos hemos reído? Te veo algún día Esta semana Tienes que venir para acá De hecho estaría guay Si vamos a quedar para comer Te enseño a mi casa Y demás Saludas a mi perra Que no la has saludado todavía Estaría guay Que luego empezásemos Un directo de estos de Twitch Y que sea tu primer... Yo te traigo aquí A un directo de Twitch Y conoces un poco De qué va la vaina Para acabar con los privilegiados Y demás Y no tiene por qué ser verdad Todo lo que digas Pero una gran parte Va a ser tu verdad, ¿no? Y otra parte Será esa ficción de chiste Y luego puedes contar Lo que te sacas de las narices Siendo totalmente inventado Puedes estar de acuerdo o no Tú mismo como persona Con lo que dices ¿Sabes? Aunque luego tú te pasas Del escenario Pienses de forma diferente Pero esta persona es normal, ¿vale? Esta chica parece que es medio normal Joan Ballester Le ha regalado a Ánima Marina No me digáis que también Está por aquí Marina Esta es la señora como normal Que está diciendo ¿Pero por qué? ¿Dónde me he metido, tío? ¿Qué clase de aquelarre es este? ¿Por qué? ¿De dónde han salido estas dos tías? ¿Y por qué me están hablando de humor? A mí me da mucho miedo Lo de hacer humor Para adentro Y hacia arriba Y voy a explicar por qué brevemente, ¿vale? Yo soy de la opinión Y me vaya a perdonar esto Que el humor tiene que ser Como el Parkinson Hay que ir para todos los lados ¿Por qué? Porque yo he vivido Estar en un escenario Haciendo chistes Con un chico de gran hermano Porque es de Cartagena Un día me la encontré Le pedí permiso Y me dijo Dale, si esto es para ganar dinero Venga Y me dejó Y había un chico con acondroplasia En la primera fila Y hubo un momento en que pensé Ostras, ¿qué hago? No voy a hacer chistes con este chaval ¿No? Pobrecito Todo el mundo lo va a mirar Aunque no se le vea mucho ¿No? Y entonces hubo un momento En el que dije yo Soy una hija de la gran puta O sea, si voy a hacer chistes Con el calvo Y voy a hacer chistes con la rubia Y voy a hacer chistes con todo ¿Por qué voy a dejar de hacer chistes Con este chaval Porque tenga acondroplasia? E hice los chistes de gran hermano ¿Y sabéis lo que pasó? Que ese chaval en primera fila Es el que más se rió Y que luego me dio la gracia Porque dijo que por primera puta vez En cuatro años En ese local, en Lleida Por fin había oído chistes Que le representasen Yo estoy a favor de hacer chistes Con todo Incluida con la diversidad funcional Con lo que haga falta Porque es fijo Gracias Bueno Esta chica Hacerla caso a ella ¿Vale? Es la Seguramente Políticamente En el resto de cosas Me vería y me iría Puto machilulo de mierda Y demás No sé qué Pero es la Es la cuerda del grupo Claramente Es la que Es la que Básicamente no está como una puta cabra Entonces a partir de ahí Ya yo creo que Pero es que A la rubia y al calvo No le van a No contratar en un trabajo Por ser rubia o por ser calvo Es que ¿Tú qué sabes? Calvofobia aquí De Irán Chovarela La diferencia es cuando Formas parte de un colectivo Vulnerable Y Que sí Que lo que tú digas Pero que a los míos No me los toques And Irán Chovarela Tía Eres un meme Eres un meme viviente Eres humor No haces humor Pero eres humor Irán Chovarela Y eso Tiene muchísimo valor